Dice Loed de Mola que me quiere hacer una entrevista, imagínense. Uno a uno, como se hacen las entrevistas entre un presidente y un periodista. La invitación sigue abierta. Que yo me voy a dejar entrevistar, no lo quiero ver. O sea, es un ampón. O sea, me reservo el derecho de admisión. Sí, aquí me reservo el derecho de admisión. O sea, no puedo reunirme con bandoleros, no puedo reunirme con malandros, no puedo reunirme. No, 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 nada, nada, nada. Esto del cambalache que le estoy proponiendo, de que todos sus bienes, todos sus bienes a cambio de los bienes de mi familia, los bienes de su familia con los bienes de su familia. O sea, vamos a llegar a ese acuerdo. Y él tiene muchísimo más, pero muchísimo más dinero. Mal habido lo que nosotros tenemos es producto de nuestro trabajo. Y eso es lo que estoy esperando, pero no necesito verlo. Eso es un nombro a un representante. Y es cuestión nada más de ir a los registros públicos de la propiedad y decir ya todo lo que aparece a nombre de él, de su esposa, de su familia, se enlista y todo lo que aparece a mi nombre, el nombre de mis hijos y todo, se enlista y se hace el cambio. Él tiene un abogado ahí, una finísima persona, que es el que le hace las escrituras, uno que fue procurador en la época de Salinas. Morales, morales, lechuga, sí, morales, lechuga. El problema que también ahí, quien me vaya a representar va a tener que ir blindado y sin cartera.